A ver, profesor, le voy a contar mi peripecia con su hijo Creo que, creo que, sí, creo que su hijo es un poco ilegal, ¿vale? Que se me ve la cabeza por dentro, ¿qué le pasa? Que no tengo cerebro A su hijo lo banean en el competitivo Joder, qué cara de psicópata tiene el profesor, macho Míralo, míralo, qué psicópata Tiene cara de... Aura, no se ha editado Aura me está ayudando con mi investigación durante mucho tiempo Por lo que tiene una larga experiencia como entrenadora Sí, decidido Mira, Pablo, esto es algo que encargué en su momento para investigación Pero quiero que lo tengas tú, es una Pokédex Esto no se ha guardado Esto lo tenía editado, pero no se ha guardado Qué mierda Joder, la cabeza del profesor es más grande que el cuerpo de Aura, me da miedo Yo solo digo, de verdad, que ahora mismo estoy viendo las caderas del profesor a través de mi cabeza Joder, es un aparato de alta tecnología que registra todos los Pokémon ¡Ay, ay, ay, que me he metido en un mueble! Cada vez que a través de un Pokédex viene a ver una ya donde has hecho Que no sé, que está metida la cámara en un mueble Puede ser que cada personaje tenga como una cámara distinta Pues no lo sé Me espera mi trabajo de campo, estoy deseando ponerme manos a la joven A mí no se me ha puesto ningún culo ¿Y qué hago, Pablo? Qué guay, como la mía Yo también tengo una por ti Nada mejor que una Pokébal para atrapar Pokémon salvajes Toma, venga, ya tenemos Pokébal Vamos a capturar primero que necesito a Reactor Sí, está ahí haciendo unos planos tremendos de película indie Vale, venga Vamos a por Reactor Vale Yo también estoy Vale, a ver, primer Pokémon de ruta, eh Pero, ¿ya? ¿Ya? A ver, primero, primer Pokémon de ruta ¡Vamos! Reactor, qué grande, joder No te lo cargues Es que no lo puedo hacer Eh, es un Virición F Eh, no Tengo, tengo No me vale Tengo delante, tengo delante un Riolu Solo te digo eso ¡Un Riolu! Pero bueno Eh, me lo puedo cargar un lametazo Que estoy a nivel 10 Te meto un lametazo que te, te mando a canto Mirka, por favor Tengo que guardar a la perra cuando juegue lo que es A ver, a ver Lengüetazo Pero bueno Maquinación ¿Qué estás maquinando, Virición? Vale Eh, tengo que huir, ¿verdad? Tengo que... Esto no vale Sí, te puede matar El Virición no sirve A ver 74 de experiencia Nivel 11 Por favor, aprende un ataque bueno ¡Cabezazo Zen! ¿En serio? ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, el primer Pokémon de ruta Venga, que no sea un Virición Es un Riolu, Mierda Ahora lo tienes tú No te vale entonces No me vale Pues le voy a meter un cabezazo Zen Que le voy a mandar a... Es malo En ataque Y bueno, es en especial Es puto modesto Me cago en la puta Madrecita, que cabezazo Tiene flaqueza Le manda a Asino Y tiene impacto en los relajos y rencor Con dos cojones Este no me va a durar Lo, 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 lo Sí, buf Madre, me cago en mi vida de mi corazón Pero es de agua también ¿Qué te ha salido? Un Miloti Un Miloti Shiny 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 Eh, lenguetazo Agilidad Eh, se ha subido la velocidad Le tengo que tirar una Pokeball No me vale otra Eh, yo tengo que, tengo que irme Por favor Miloti Que estás a, estás a nivel dos Tengo muy mala suerte Te queremos todos Uno Dos Tres Vamos Miloti Has capturado, has capturado a un puto Miloti Sí Correcto Shiny Además Que es todo bonito Pokémon tierno Maravilloso ¿Puedo, puedo darle a la ruta? Sí Yo he creado a la miel Pero me pone que no hay nada Ay, me ha salido un Pokémon Vale ¿Cuál es tu primer? Un Carnavay Un Corby Fish Interesante Un Carnavay Carnavay Uy, pensé que la perra se estaba cagando Me ha dado hoy un miedo Eh, Impaster no se lo cargará Impaster no se lo cargará Voy a cambiar, no vaya a ser Que tenga algo de planta Y me reviente al... Mírate Picotazo venenoso Gravedad Erro, huevo No me envenenes Me ha hecho chiquito Bolsa Vale, si tenéis carta de mote Canjead, por favor Si no, Reactor elige Que tiene una carta Que Reactor iba a ser mi mote igualmente Vale Picotazo tiene Y crítico Qué bien Es un Jack ¿Un Jack qué? Me cago en tu puta Es un cangrejo de mierda Me cago en tu puta Vale Tiene cara de pándano Tienes que tirar cartas Vale Tres Y ya está Vale, carnaval y inatrapado Perfecto Vale, yo tengo un Riolu envenenado Que voy a curarlo Y voy a tirarle una horda Pero el Riolu Vale, a ver cómo me ha salido El puto Corpish este Que no sé qué tiene Tienes picotazo venenoso ¿Quieres ponerle un mote? De momento no Eh, alguien Eh, Reactor Reactor, ¿quién le ponemos de mote? Voy a curar por si acaso Yo que sé Tiene una carta ¿Cómo le ponemos? Panda Ewi Vale Pues, el cangrejo es Debbie Que si es un juego Ah, un Jack Había leído yo Un Jack Un Eh, a ver, no Está randomizado Pero no hay historia nueva Ni nada A ver, estamos Vamos por una historia guay Vale, vamos a intentar Poner una historia Pero ahora mismo no tiene una También dentro de la hierba Vale, ve No estoy interesado En recompensas cárnicas A ver, hola Bolsa Vale, no tengo madre Oye, en frío Ahora En caliente me cago la puta Ay, madre Vale, ¿qué has tirado? ¿Qué te ha salido? La horda La horda, ¿qué te ha salido? ¿Qué cabrona? Eh... A ver, me ha salido un Corpish Que ya no... ¿Qué te ha tocado? Hostia, que no he tirado la horda Y encima me sale un Drifloon Shiny ¿En serio? Que bien A ver Eh, pero De la horda, ¿qué hacemos? Se tiene que capturar uno En... O sea, no entiendo ¿De estos puedo escoger uno? ¿De cuál? De la horda Es que me han tocado Todos distintos, casi Pues claro Puedes coger el que tú quieras O sea, no entiendo O sea, no entiendo O sea, no entiendo ¡Gracias! La gente La gente Por lo mismo O No le hagas crítico Que te lo has cargado ¡Ja, ja, ja! No te lo hagas crítico ¿Que te lo has cargado? Pues nada sin nombre jajaja que tengo ganas de seguir pero 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 vamos a ver mira los wingul jamás olvidar de cuando vi uno de ellos hostias que hacemos luchar o primero podemos acaban de tirar la puta carta de la almendra la de la almendra en serio tengo que guardar a panda cuando qué es eso que hacemos luchar contra el niño antes o capturamos su primera captura pero aparte tengo parte segundo que tengo que guardar en el pc a vale la de la almendra era que guardas en la tocha no sí creo que sí y sale de oxys sale de oxys en la ruta no he podido escapar no pues eso está ya con el pokemon y no puedo escapar joder es que yo pensé que como había te ha puesto a gritar ya pensé que no puedo escapar me cago en la puta reactor y puedes ver otro pokemon de agua que me pasa que ha pasado este por favor el propio niño a ver cómo hacemos esto amigo imagino que si tienes las cosas cambiadas no tendrás nada joder me está tirando lenguetazos un puto tijero x y oxys te estoy tirando y impactos no se no te paralizas ni cago en tu puta nación que tiene tijerita x con lo que me gusta en esa parte de un crítiquito no me gusta eso que podía saber te guardo la carta de inicial para el siguiente directo vale es que no hemos puesto ahí que no se voy a tirar dos a ver o algo de eso no una dos tres que has atrapado vale un starmi un starmi y vale mirar me sign in starmi ese es bonito ese es bonito no joder que al final me ha borrado la partida con la mierda del nando es azul a ver un segundo segundo pokemon de ruta no entonces muchas gracias diñe diñe qué cojones un burlán me cago en pero diñe 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 a ver es que lo mismo si te meto un pistola agua te reviento la cabeza que no me haga el master lo que por dios que no me haga el master lo que yo soy muy malo jugando me da igual si lo pierdo la verdad pues mira luego crítico otro crítico otro crítico es que si es la de este tengo pues no me hiciera no 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 empiezo porque no me ha tocado esto antes tienes tienes razón tu reactor si es una horda no puedo capturar ninguno porque no me ha tocado esto antes lo siguiente me cago la puta joder pedí el puto granidos no lo puedo capturar riku no lo puedo capturar porque me he cargado del purloan de antes joder transformación que se ha transformado en un piplu vale me ha vuelto a salir que me ha regalado una captura pero bueno con lo poco que me lo merezco muchas gracias ahora sí que lo puedo capturar bomba ácida muere cabrón no se muere porque me van a reventar hostia tú lengüetazo porque todo el mundo tiene lengüetazos no no ay 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 tienen acróbatas tienen acróbatas tienen acróbatas y si ha hecho un golpe físico me van a matar al inicial que puta tío esto que mierda es a ver es que no me puedo no me puedo este bullying que coño es este puta bullying que es joder es que no hay que no se atrapa hay que no se atrapa lengüetazo tengo que huir tengo que huir de la puta ahora que me van a reventar y me para desay como hacemos esto es que tendría que jugármela va que se atrape atrápate amigo vale pues he perdido una captura aura magnética tú usa aura magnética no hay porque vos me quedan un pokémon de tipo planta no hagas una horda tienen todos acróbata o asquad hay que no se atrapa cabezazo zen eh cuidado eh a quien no se atrapa a un florges porque me ha dado rica una captura extra joder que suerte ay la tensión no he atrapado nada yo quiero un puto florges quiero el florges igual que si no lo capturas tú puedo enfrentarme a él venga a ver uno que no dos uno tres florges ay 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 ahora que hacemos lo puedo capturar o no lo puedo capturar lo que tú quieras intentalo no lo puedo capturar no lo puedo capturar ahora magnética nada no lo puedo capturar puto gelero que cabrón se ha quitado se ha quitado la captura se ha quitado el florges pero bueno pip pipa atrápate atrápate ah vale esto es un speed room vale lo tomamos así cinco me quedan no lo voy a poder atrapar un dióxido en velocidad tío un dióxido en velocidad que no se atrapa este buen hombre qué pollas le hago yo a un dióxido en velocidad menos mal es que yo creo que lo que le dé le pegó le mató pues este ataque a ver que tenías tú eh otro punto josico joder pues muy bien tremendo maravilloso es que está el tres es que está el tres es que como me meta un yo que sé y el milotti pregunta 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 eh cuando tú haces transformación en el pokémon en el que te transformas es tu pipo o sigues siendo por ejemplo en este caso tipo hada eh no el que tengas enfrente el tipo que tenga otro punto de reactor reactor guarda dos porque vamos a ganar ya por goleada guarda dos pa mañana es mi pipo vale vale es mi pipo impulso que dices un impulso un dióxido con impulso que miedo flojes ahora es agua vale pues le puedo meter un pistola a ver si no me lo cargo me voy a agotar yo voy a intentar una captura más y si no es que es una puta ruta la que no capturo es que me cago en todo tengo inicial ya el 12 pero no es que no capturo en esta puta ruta es que no capturo joder no puedo venga atrápate flojes cariño mío todavía no has atrapado a flojes que no que me quedan cuatro pokémon pues entonces si puedo atraparlo mi cagula dos tres vamos ahí ya no ahora si vale ya no puedo joder muchas gracias rico ya no atrapa ninguno más ya ha subido a nivel siete me queda me queda una captura rayo carga ha aprendido mi lotic rayo carga en serio madricita que puta mierda de vida tío me gusta vale esto es maravilloso ha tocado lo del dito voy a hacer un generador aleatorio de pokémon verás me tienes que decir para cuando toque vale yo he puesto zufalse pokémon no se que a ver tipo nombre me da igual gran nombre me gusta me gusta me gusta mucho me gusta mucho clau clau es como lo de todo esto tengo que empezar como clau 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 parezco el fari clau clau vale vamos a curar es que no se como hacerlo yo todo lo hago super kawaii clau clau eso es super kawaii de cuando no puedes negarte a luchar conmigo pues no me niego amigo no puedes negarte a luchar conmigo clau dominguera calisto de desafío camero madre mega camero si son random no vale poner hostia puta no va a salir hostia puta chaval que ha pasado que ha salido un mega camero que ha salido un mega camero eso es lo que ha pasado antes ha salido también eso es lo que ha pasado vale mi estrategia es muy que vaya super bien geronix reactor me acaba tirando de no curar onda ignia onda ignia onda ignia a donde vas que tiene onda ignia a donde vas maricarmen con onda ignia nitro carga chaval que tiene conector no 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 en mis touch container todos mis pokemon son débiles clau clau voy a morir en la primera eehh que tiene cólector tiene cole tiene colector pero eso por que coño esta asi tiene tiene el colector eehh kamerup era kamerup era solo fuego o fuego eehh fuego tierra que bien Hostia puta chavalis, esta aumentando la velocidad Que bien Como mola Me encanta este Cameruco, ojalá me salga Y parece Y yo no se porque, pero me parece que es Nitro carga, pero bueno, Mari Carmen A ver, yo espero Espero que por favor no haya un crítico A mi me ha hecho A mi me ha hecho un relajo Y como, como, ay detección Había leído distorsión Digo, se le va a la olla, se le va a la olla Si, pero, pero no puedo, vale, Theontor Tiene cofre, un momentillo Es una rumba venir arriba Me cago la puta, ha muerto reactor, Marco Por tu culpa reactor, que no me dejas curarte ¿Ha muerto reactor? No puedo curar reactor Theontor Theontor ¿Ha muerto reactor? Madre mía Me ha hecho una onda y me ha hecho Fuera de la vida, amo Madre mía La mínima que me toca al inicial es que estoy muerto, Kio Es que va a haber la primera negociación en el primer día Pero que yo no sé negociar, amigo Bueno, que ya está Que hasta luego, Mari Carmen, un abruzo No, no puede, Debbie No puede tener ataques de agua porque tiene colector No hay igual Que el juego me ponga un reto Ah, he perdido, debería haber encendado más Envenenate Envenenate, joder, Debbie Vamos, Debbie, tú puedes Vamos, tú puedes Debbie, por favor, por favor Ponme un reto, juego A ver Es que voy a morir Es que joder Quiero entrenar al Card9 porque tiene mejor el ataque especial Es que no aguanto otro puto golpe Pero es que el inicial creo que tampoco Es que estoy jodido ¡Ay, madre! ¡Pichazo! Es que es normal que te vayas para el pozo porque no puedo curar Es que no puedo curar Es que me va a matar El reactor me ha matado todo el equipo Es que voy a jugármela con Milka Pero es que me va a matar todo el equipo Perderse en los ojos de Zeon Pum en toda la cara Voy a perder, eh ¿Vas a perder? Voy a perder ¿Cómo que vas a perder? No puedes con el Cameroon Me quita catorce Me quita catorce PS Catorce que es el doble de siete ¡Siete! Joder, bomba ácida ¡No! ¡No se muere! ¿Pero por qué? Vale, le baja la defensa especial Nitro carga, chaval Pero como evitas el ataque tanto Como ataque antes, como ataque antes estoy muerto Oye, vaya golpe crítico me ha metido, eh Como ataque antes estoy muerto Con lo que se sube de... Lo he matado Lo he matado, lo he matado Madre mía El sufrimiento La sufrición Bueno, lo veis... No se si lo veis ahí Ha tocado Widdle Así que... Tengo que imitar... A Widdle Widdle, Widdle Widdle, Widdle Widdle, Widdle Por algo tiene el nombre de Wid... En el nombre... Joder, no me había acordado de eso Widdle Ya, le das a cazabichos Hola niño Espero que tengas un Widdle Jajajaja ¿Sabías que Widdle es la contraparte de Zekrom? Widdle Ajá, me estabas mirando Te desafío un combate Pokémon de tipo bicho Los cojones va a tener un tipo bicho Los cojones... Pero bueno que es una modelo Modelo Ricky te desafío Terracion Pero Terracion Pero Terracion Widdle que te pasa la vida Terracion Terracion, o sea... Terracion es de tipo lucha-tiedad ¿No? Sí Vale Vale... Con joya de luz Con joya de luz Con joya de luz Joya de luz, mamá Widdle Widdle No me toquen los cojones Que tiene joy poyama ¿Qué coño es esto? De verdad Es una puta mierda Esto es un abuso ya Dush Del tirón Ni la de puta donde he pintado yo De una ¿Qué coño hago yo con esto? Es tipo Roca Maravilloso Es tipo Roca Lo has subido a nivel 14 Vale, a ver qué coño hago yo ahora con Milka O como le hago una bomba loud o algo Oh, me has noqueado Se te veía menos sexy en el... En el... En el... En el... Romperrocas, chaval Tienes romperrocas Joder, madre Titi Tiri Tiri Este niño no combatía, ¿no? ¿Y tú? Joder, chaval, no le quito una mierda No combates, ¿no? Estoy a trabajar un montón de Pokémon Pues muy bien, niña A ver lo que quieras Vale, 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 vale Está hecho, está hecho, está hecho Gente, está hecho Ah, vale Acabas de empezar a entrenar Pokémon Yo también Si, ¿no? Y que me vas a sacar un... 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 ¿Pero que es doble? No ¿Es doble? ¿Es doble o no es doble? Que tienen dos Pokémon Cuerpo y mente Alfredo te desafía Son dos en uno No sé, no sé Ah, no, es Sandrio, Sandrio, Sandrio Vale, 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 vale Me van a matar, me van a matar Vale, vale Me van a matar, me van a matar Huye Vale, vale El Starmie tiene ráfaga Vale 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 Acabas de empezar a entrenar Pokémon yo también ¿Qué tiene? Un Sandrio ¿Un Sandrio? Y sí, sí, sí Agua Tiene Seth, Pablus, agua, pano ¿Para qué sirve los cofres? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Filo del abismo? ¿Para canjear cartas? ¿La Virgen? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene filo del abismo? No te estoy enterando nada Tiene filo del abismo No sé Sí, sí No, no, no sé No, no, sí, sí ¡Filo del abismo! Eso Lo acabo de esquivar Madrecita de mi vida La Toña que me ha pegado Debi MVP, chaval Debi MVP Hit montón Debi juega al LOL que te cagas Y es una gamba cocida maravillosa Como yo ahora en la cámara Porque estoy rosa Vale, voy a sacar a Hitmonton Sí, claro, para que tenga un tiempo lucho Pues Hitmontop, Hitmontop Vamos a sacar a Debi Vamos a dejarlo todavía aquí Detección Vale, hostia puta Hitmonton, chaval Eh, picotazo venenoso Púas, empujón A ver, ¿qué hago? Solo puedo pegarle empujón ¡Dush! De uno Vale ¿Qué cabeza tiene el Piplu? Otro, otro, otro ¡Vamos, Debi! ¿Qué cabeza tiene el Piplu? Te he desafiado porque pensé que podría vencerte fácilmente Pues sabes que no Debi es buen artista, mejor gamba roja Debi aprendido rápido Debiar la vallatoña Que hay aquí Vaya mierda Y la... Un medio susto Y la vallatongo Que hay aquí también Y vamos a... Hay una chica mierda, me encontró la chica Ah, es verdad Vale, me la he encontrado ahorita Me la he encontrado ella Voy a seguir con mi facha de victorias Hasta ser la mejor entrenadora ¿Y tú vas a ayudarme? Espero que no ¡Newtu! ¿Cómo que newtu? Es un matcha Ah, vale Que también es jodido Que también es jodido Que también es jodido Vamos A ver Dale un empujón a matcha A ver Podemos probar Me el puedo arriesgar Vítico Vamos También te digo que es un matcha Vamos a... Vamos a arriesgarnos Venga, hemos venido aquí a jugar Tiene puño dinámico Tiene puño dinámico Y me acaba de confundir Puño dinámico Me cago en mi vida Uf, uf, uf Como pega Ay, como pega Voy a evolucionar Voy a evolucionar Ay, como pega Como dice Oscar ¡Está loquísima! ¡Está loquísima! ¡Está loquísima! No me confundas hijo de tu puta madre De chingona madre Bomba ácida Uf, 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 uf Pega mucho este pago, eh Este pago pega un poco Venga, Biblu Yo confío en ti ¡Cabezazo Zen! ¡Bum! De una Eres maravillosa Te quiero mucho Ya... Ya estaría Y ya estaría Carnavain ha subido nivel 9 Vaya, menudo parón Espero no quedarme estancada Base secreta Base secreta Tina Base secreta Tina ¿Qué se llama así? A ver, aquí había un objeto, ¿no? Que yo recuerdo, efectivamente Sí, yo recuerdo Aquí hay un objetito Una poción Vale, vale No están randomizados Pues nada Que os vaya muy bien Que si no habéis cenado Vamos a ver, aquí le podemos hacer una raid Yo es que no me merece la pena hacer raid Tengo ocho gentes aquí Tengo ocho personas Vale, yo tengo doce Pero bueno, aquí le puedo ayudar Mira, está Isusori, Jules Aquí yo le puedo hacer una maravillosa raid ¿Y si no? Escúchame, hazme la raid y se la hago yo a otra persona Vale, me parece bien Eh, raid Vamos a hacerlo a Chamor Venga, hazmelo Vamos a hacerlo Vamos a hacer combinado A ver si nos cargamos el juego Pues eso, que si no habéis cenado Que aproveche Y que nos vemos mañana Gente tremenda, maravillosa, estupenda Que me lo he pasado súper bien Que vaya súper bien Que vaya muy bien, tío ¿Me has hecho la raid? Sí, estoy en ello Vale Adiós Vos 24 TrUE Vos 25 ¡ESLIGA! Son Son Person��щica